Esta ciudad ya tiene un defensor del discapacitado que nos aprieta y que tiene que seguir apretando a todos nosotros. Para eliminar no barreras arquitectónicas, que también nos meteremos en los presupuestos. Para eliminar barreras, sobre todo, a la integración laboral. Para conseguir de una vez por todas, y espero que este año sea el año que funcione la residencia Francisco Sánchez. Una residencia tan esperada, terminada y que tenemos la obligación de poner en marcha entre todos. Para conseguir que la ley de la dependencia sea una realidad. Y, sobre todo, para conseguir también que esta visibilidad y esta capacidad que tienen todos los chicos, que es para ellos, en hacernos felices, en demostrarnos su cariño a toda la población y en demostrar su capacidad laboral cuando se les da la oportunidad de trabajar, sea un escenario y una plataforma para que todos, empresas públicas, privadas y de todo tipo, hagan posible que se realicen y que tengan un futuro como todos nosotros deseamos para nuestros hijos. Un futuro de felicidad y un futuro de igualdad de oportunidades, que en definitiva es lo que queremos. Derechos e igualdad de oportunidades.